Patio Navidad se queda sola, sí, Patio Navidad se queda sola y ahora pues prácticamente está sin sus amigos del cuarto agua. Por esta razón tenemos que ver cómo la situación de Patio Navidad ha cambiado a través del tiempo en la Casa de los Famosos. Recordemos que empezó como siendo la Patio Navidad destructiva de Madison Anderson y terminara con ella sola, o sea, han pasado demasiados ciclos en esta casa. Recordemos que anteriormente Patio Navidad se llevaba muy bien con los de su propio cuarto, a lo cual Pepe Gamera revela que sí le dijo a Patio Navidad que no tuviera tantos aliados o que no se enfocaran tanto, porque le iban a traicionar y le iban a nominar hasta eliminarla. Y pues sí tomó un poco de razón lo que le estaba mencionando al Pepe Gamera. Recordemos que Patio nunca nominaba a Raúl y ahora Raúl fue el primero que lo traicionó y le dijo, Tras, tienes que ir con nosotros al Zoom por si me eliminan a mí, te tienen que eliminar a ti también, Patio Navidad. Y Patio Navidad no lo tomó muy bien, le dijo traidor a Raúl y al materialista le dijo, ¿Por qué no le di tres puntos si yo hubiera estado en esa final? Hasta deseándole cosas a los otros participantes por un poco de coraje que sí. O sea, somos humanos y la neta a mí también me hubiera dado coraje. No la traición en sí, sino que por un punto no pasé yo a la final. Obviamente también es justo que vaya Pati, eso sí es cierto, pero la casa no es de justicias. La casa no es de que hago esto o hago lo otro, la casa se trata de hacer sinceros y de sobrevivir en una nominación súper extrema. Por eso les digo que hay que esperar a ver qué sucede en esta casa de los famosos tres. Pero no sé qué piensan ustedes y recuerden suscribirse, compartir, darle like para tener más contenido. Nos vemos chacho.